Ojalá, ojalá que cumpla Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Ya anunció que dejaron miles de carpetas abiertas en la Procuraduría General de la República del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y hoy promete el fiscal general que van a enfocarse en casos como el de Odebrecht, la estafa maestra, y precisamente Toño fue entrevistado en radio a nivel nacional. ¿Adivina por quién? Por un personaje que también es señalado como corrupto, Joaquín López Dóriga. Lo entrevistó y ayer subí en redes, en Twitter, un comentario que muchos tomaron a pecho, pero pues me estaba pitorreando de esta situación. Dicen las malas lenguas que cuando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le dijo en esta entrevista a López Dóriga, vamos a pisarle la cola a muchas ratas y darán gritos horrorosos, Joaquín pegó un brinco en la silla, mi querido Toño. Sí, sí, no tenía que adivinar nada, ya sabía que se trataba de Joaquín López Dóriga, muy desafortunado en efecto Vicente que Alejandro Gertz Manero le siga dando foro o micrófono, por ejemplo, a los chayoteros, porque eso es lo que son, ya lo sabemos, y especialmente ahora que van a dar a conocer, ya lo determinó el INAI, la lista de columnistas que recibieron dinero por campañas oficiales en México. No, esa es la realidad, ¿no? Vamos a ver, la realidad de que sea López Dóriga el entrevistador es malo, lo que dice Gertz Manero es bueno, pero como te lo comentaba ayer, como te lo adelantaba ayer, a mí me parece que se sigue quedando en las declaraciones y que le hace falta verdaderamente a la Fiscalía General actuar. Si la Fiscalía está firme con esto de ir sobre los de Odebrecht, la estafa maestra, pues esperemos muy pronto noticias de Chayo Robles, de Emilio Lozoya Austin y de todos estos personajes. Si realmente está serio Alejandro Gertz Manero, tiemblen hijos de la chingada, porque se los va a cargar el payaso. Ojalá, ojalá que me la hagan buena. Por cuestiones de derecho no le voy a mostrar las imágenes, pero escuche las declaraciones que dio el Fiscal General de la República, a Joaquín López Dóriga, precisamente. Explica Alejandro Gertz Manero, que yo he tenido la confianza de contestarme esta llamada de esta tarde, acaba de dar su informe general de los primeros 100 días. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Don Joaquín, qué gusto. ¿Cómo has estado? A todo dar, gracias. Y a ti también, ¿verdad? Porque yo te vi, bueno, te he visto además, aparte de verte en la tele, te he visto y yo no sé quién quiere tu trabajo, ¿eh? Bueno, ya sabes, los borregazos y los que traen... Ponle pausa. A ver, ¿no te parece extraña la forma tan... tan familiar de hablarse entre un Joaquín López Dóriga y un Alejandro Gertz Manero? ¿Sí? A mí siempre me ha preocupado esta relación de amistad entre los periodistas y el poder, porque Alejandro Gertz Manero es un personaje que ha estado públicamente por muchos años. Por eso no me sorprende que tengan esas relaciones. Pero eso es lo que tiene jodido a México. Por eso nosotros con mucho orgullo decimos que no tenemos amigos en la política. A mí la verdad me preocupa porque quisiera que también a López Dóriga lo investigaran en algún momento y no puedo evitar pensar en que hasta un conflicto de interés podría haber por esas amistades. Entonces, se hablan como si se llevaran de pompa y nalgada a Alejandro Gertz Manero y Joaquín López Dóriga, ¿eh? No lo pudiste haber dicho mejor de pompa y nalgada. Me acuerdo mucho de una entrevista que hicieron ahí en Televisa, en estos espacios que tienen nocturnos de comentario y etcétera, y que grabaron a López Dóriga hablándose igual con varios senadores y funcionarios con peladez y media como si fueran amigos aquí. Es lo que te mencionaba hace unos momentos. Es un Alejandro Gertz Manero que le da el espacio a un López Dóriga que, vamos, le contesta la llamada a un López Dóriga. Y a mí también me preocupa que esto continúe en México, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos a Alejandro Gertz Manero en el programa de Joaquín López Dóriga y no en Sin Censura? Bueno, vamos a buscar a Alejandro Gertz Manero a ver que nos responda esta pregunta, pero esa es la realidad. Ahora, yo te lo digo, Vicente, son declaraciones fuertes, pero creo que se siguen quedando en las declaraciones. Creo que eso, por ejemplo, que dio esta semana a conocer ese Alejandro Gertz Manero, sus primeros 100 días de gestión al frente de la Fiscalía General, en el que se habla de Odebrecht, se habla de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se habla de los corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Se queden las palabras, se queden las palabras porque siguen sin dar a conocer quiénes son los funcionarios o exfuncionarios implicados en el, por ejemplo, el caso Odebrecht, ¿no? Dicen que en 60 días va a haber ya acusaciones formales, como Santo Tomás, Vicente, hasta no ver no creer. Así es, Toño. Seguimos escuchando a Gertz Manero con López Dóriga porque las declaraciones sí son importantes y ojalá que pongan a temblar a más de uno. La mente bien cochina porque yo creo que ya saben lo que les va a pasar. Sí, o alguien, ya sabes, luego hay fuego amigo y fuego enemigo también. De todo, pero mira, esto no es más que el principio que se agarren, hombre. Pero a ver, ¿es el principio de qué, Alejandro Gertz Manero? Mira, de un cambio fundamental en ese sistema, hombre. Es decir, la Procuraduría ya era una institución que francamente era inadmisible. Entonces, se cambia la estructura superior, se independiza del gobierno, pero finalmente todo lo que está adentro, pues hay que cambiarlo porque si no va a resultar lo mismo. Sí, bueno, entiendo eso. Entiendo eso que no debe ser solo un cambio de nombre. Por supuesto, mira, Joaquín, el asunto de la injusticia y de la inseguridad en México, yo creo que es el tema que más hemos sufrido, del que más se ha hablado, el que más ha lastimado la imagen de nuestro país. Y es en el que realmente tenemos que dar resultados que no sean nada más de apariencia. Aquí se han cambiado leyes, se han hecho instituciones, comisiones diversas y finalmente cada vez nos va peor en esas materias. Entonces, ya es hora de que realmente enfrentemos esto, hagamos un diagnóstico real de lo que hay aquí adentro y que establezcamos con toda precisión cuáles van a ser las acciones que se van a tomar. Y por supuesto que les vamos a pisar la cola a muchas ratas y esas van a dar unos gritos horrorosos, pues sí, pero ese es el precio. Nadie puede esperar que un cambio de esta naturaleza no tenga costos y no vaya a ser doloroso y vaya a ser difícil. Por supuesto que lo va a hacer, pero eso no significa que no lo hagamos. Ah, no. Oye, mi querido Toño, me quedó una duda. ¿A qué ratas se referirá Alejandro Gersmanero? Porque no puede tirar un dardo nada más así al aire. Él seguramente estaba pensando en hombres y mujeres que van a dar gritos horrorosos, dicen, ¿no? Bueno, pues así como en algún momento le hemos pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que dé la lista de los chayoteros, pues ojalá que Alejandro Gersmanero muy pronto nos sorprenda gratamente con la lista de los cabrones y cabronas que están investigando para meterlas y refundirlos en el bote. Y te digo, es de dos sopas, es evidentemente de dos sopas. O no quiere dar a conocer los nombres de los exfuncionarios y los funcionarios de las ratas y las ratitas y las ratotas, porque puede estarles avisando como ocurría con la Procuraduría, Procuraduría Priista, la PGR Priista, o simplemente sigue siendo lo más de lo mismo. Yo estoy poniendo a pensar en el currículum de un Alejandro Gersmanero, un excelente abogado, un excelente penalista, egresado de la Escuela Libre de Derecho, pero que trabajó para, por ejemplo, Vicente Fox como secretario de Seguridad Pública entre el 1 de diciembre de 2003 y junio de 3 de 2000 hasta el 3 de junio de 2004. Esa es la realidad. Estuvo también con un Vicente Fox. Es una persona que ha ocupado cargos. Sí, en efecto, antes de eso él fue también el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en ese entonces con el ingeniero Cárdenas. Yo no sé verdaderamente a qué se deba este velo de oscuridad, de misterio, en no dar a conocer a los, vamos, pues a las ratotas, ratitas y rata peor, ¿no? Y ratones. Oye, mi querido Toño.